Los saluda Roberto de Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono, esperando que todos y todas se encuentren bien, se encuentren y estén cuidándose, también sus parejas, sus familias, a quienes los rodean, ¿verdad? Si en algún momento se han sentido irritados, por ejemplo, han aumentado o perdido peso, han visto trastornados, alterados sus niveles de sueño, de alimentación también, de pronto reconocen que es muy difícil concentrarse y tienen pensamientos recurrentes de un sinsentido de sus vidas, de lo que hacen o de lo que se hace, cambios bruscos en los estados de ánimo, e inclusive hablar sobre la muerte o escribir, platicar sobre este tema con los amigos, con la familia, particularmente si se observa un aislamiento muy, muy específico a partir de algún momento. Incluimos en esta serie de conductas, aquellos comportamientos en donde las personas o la persona se llega a autolesionar, ¿no? Se llega a cortar, se llega a hacer daño, tiene ansiedad, tiene ataques de pánico. Entonces, estamos frente al importante tema del suicidio. Y ante esto, hay que pensar el tema, hay que reconocerlo, hay que indicar justamente y pensar cuáles son las alternativas a esto que acabo de mencionar. Bueno, evidentemente le vamos a apostar a la salud física, evidentemente le también vamos a pensar en la inutilidad de no compararse con otras personas, ni establecer competencia o un sentido de competencia de comparación para sentirse de tal o cual manera en las comparaciones. Los resultados son muy pobres, son muy, muy, muy limitados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nada como expresar las emociones. Expresar las emociones es muy importante. No guardárselas, no quedárselas con uno mismo, ¿verdad? No encerrarse en un pensamiento o en situaciones, en actitudes en donde no expreso, no manifiesto lo que siento, cuando justamente pensamos con base en nuestra experiencia en Línea One, la importante manifestación de las emociones, de los pensamientos, de las ideas, de todo lo que se siente, justamente para hablar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, si existen los anteriores síntomas, indicadores. Y aquí es muy importante que ustedes se animen, se decidan a llamarnos al 55 25 55 80 90 y 55 58 04 48 79 en nuestra página web que es https, dos puntos, doble diagonal y luego lineaguam.guam.mx Les recordamos que nosotros estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y seguimos insistiendo en la gran, gran, gran importancia de hablar, de hablar, de llamar justamente para que puedan ustedes expresar qué es lo que les pasa. Recuerden que acudir, buscar especialistas en estos momentos de pandemia especialmente es importante hablar, llamar. Estamos con hashtag, estamos contigo y hasta la vista.